Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Noches en Familia. Soy el Pastor Joel y es un privilegio compartir contigo y tu familia en esta celebración especial. Quiero invitarte que reúnes a todos de tu casa y vamos a tomar este momento especial de recibir de la Palabra de Dios para nuestras vidas. Esos son tiempos diferentes. 2020 fue un año loquísimo, diferente, donde en mitad de pandemia tantas familias que se desbarataron. Pero aún en el inicio del 2021 la gente tenía su expectativa que cosas iban a ser diferentes y luego al seguir repitiendo las mismas cosas, la gente tiene esperanza en vacunas, la esperanza de pronto en subsidios económicos. Pero sabes, la transformación de las familias empieza no con algo que hace el gobierno, no con algo que hace la Organización Mundial de la Salud, sino cuando empieza, cuando ese hogar tiene a Dios en medio de ellos. Y hoy quiero hablarte de unas formas en que podemos aprovechar esos tiempos tan diferentes para compartir en familia y edificar nuestro hogar. Pero antes de meternos en la Palabra, vamos a orar. Y quiero recordarte de hacer dos cosas. Primero, abajito de esta cajita está un botón que dice compartir, donde puedes compartir el link de esta celebración en vivo a diferentes amigos y familiares para que se puedan conectar también y recibir la Palabra de Dios. Y lo segundo es que durante toda la celebración nuestro equipo ministerial va a orar por cada petición de oración que ustedes envíen. Tú que me estás viendo y estás pasando por algo difícil, escríbe esa petición ahí en el chat y nuestro equipo va a orar. Puedes poner ahí, ora por mi familia, ora por mi trabajo, ora por mis finanzas, ora por mi salud y vamos a orar por ti. Así que empecemos este tiempo especial orando y luego en la Palabra. Padre, te damos muchas gracias por hablarnos, por mostrarnos a través de la Palabra que sí se puede tener una familia fuerte, victoriosa, una familia que avanza en mitad de circunstancias tan difíciles, pero es haciéndolo a tu manera. Gracias por familias edificadas sobre la roca, esas familias que han sufrido ataques. Tú los vas a ayudar a unirse y fortalecerse hoy y eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartirte el tema distanciado, mas no aislado. Aislado, distanciado, mas no aislado. Obviamente estamos en un tiempo donde nos están requiriendo, sugeriendo tener distanciamiento social. Seis metros, dos metros de distancia, seis pies de distancia. Nos dicen usar tapabocas, nos dicen de no tener grandes reuniones. Muchas cosas que nos están sugeriendo el gobierno, pero aunque el distanciamiento social es un requerimiento y sugerencia del gobierno, de organizaciones de salud, no significa aislarte. Hemos visto personas que han sufrido mucho el año pasado y aún a comienzos de este año, porque en mitad de todo eso dicen, listo, yo ya no me veo con nadie. Entonces ya ni siquiera se ven con sus familiares, aún teniendo los dos metros de distancia. El distanciamiento social no es aislarte de todo el mundo, porque nadie fue creado para vivir de forma aislada. Nos necesitamos el uno al otro. Tú necesitas a tu familia contigo. Tú y yo nos necesitamos el uno al otro. Tú y yo nos necesitamos como iglesia, podernos ver. Quizás no nos podemos abrazar como antes, pero guardando los dos metros de distancia, por lo menos soñar juntos, adorar juntos. Tú quizás no puedes verte con todos tus primos, tus tías y charlar y abrazarse como antes lo hacían, pero sí guardando los dos metros de distancia, poder tener reuniones familiares, poderse hablar, poderse afirmar, poder vivir en comunidad, porque sabes, tenemos que entender que las victorias más grandes de Dios son victorias que le confía a las familias unidas. Cuando es un esfuerzo mancomunado, cuando nosotros ponemos nuestros dones de forma colectiva y podemos juntos lograr cosas. Por eso al enemigo le gusta que alguien malinterprete, diga distanciamiento social y lo tome como aislamiento. Yo solito en este mundo me aíslo de todo el mundo, me aíslo de mis familiares, me aíslo de mis primos, me aíslo de mis vecinos, me aíslo de mi iglesia y me encierro aquí, yo y YouTube y nadie más. Yo y Netflix y no necesito a nadie más. Yo aquí me aíslo de todo el mundo y nunca me va a pasar nada. Hay personas que se enferman de cosas peores que el COVID, se enferman por bajo autoestima y ganan mucho peso, se enferman por tener estrés en su vida porque no tienen con quién compartir sus cosas y eso produce otras enfermedades en su vida, porque Dios nos diseñó de compartir juntos. Dice la palabra en Salmos, cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Así que mi reto para ti es ten distanciamiento social, pero no te aísles, no desaparezcas del mapa, que nadie te puede encontrar, que te están llamando familiares para verse. Listo, se pueden ver, guarden las distancias, pero véanse que te está llamando de pronto algún vecino que quiere compartir contigo. Listo, véanse, no lo vas a abrazar, no vas a llegar y simplemente compartir como antes, con los dos metros de distancia, pero hazlo, te está llamando tu mentor, te está diciendo ven a las reuniones de la iglesia, o ven al grupo de paz, guarden los dos metros de distancia, ten distanciamiento social, más no te aísles. Ahora, cuando se hace eso en familia, algo poderoso pasa. Quiero leerte 1 Corintios 1.10, lo que Pablo dice sobre la familia de la fe, pero también lo dice sobre nosotros como familias. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí está hablando de unidad, está hablando de la familia de fe, pero también las familias de sangre, los hermanos con los padres, ustedes que están reunidos como familia, que les dejan ese reto de unidad. ¿Cuántas familias se desbarataron en la pandemia? ¿Cuántos divorcios ocurrieron en mitad de la pandemia? Porque las parejas que ya estaban divididos, ahora que les tocaba verse, y se recordaron por qué vivían tan distante el uno del otro, es porque no se aguantaban verse la cara, no se aguantaban olerse el aliento, no se aguantaban la actitud del otro, y chao, yo me abro del parche, me voy de acá. Todo eso que ocurrió durante pandemia, y que aún está ocurriendo, porque las familias no han aprendido a convivir. Quiero hablarte de que mitad de estos momentos, aún de encierres, de cuarentenas, de lo que se ha vivido, ¿cómo tú lo puedes aprovechar para fortalecer tu familia? Tres cosas que tú puedes hacer para aprovecharlo. Primero, sana corazones, sana corazones. Listo, si se están viendo más como hogar, ábrense en el corazón como hogar, exprésense el uno al otro. Si hay alguien que te ofendió en tu hogar, no lo delates delante de todo el mundo, saque un tiempo aparte con esa persona, confrontenlo de lo que ha hecho, y dile, yo te amo, pero mire, necesito decirte cómo me sentí con eso. Y sánense los corazones, dejen de vivir con esos rencores, peleas entre hermanos, peleas entre hermanas, peleas entre papá e hijo, la mamá y la hija, no más, sánense sus corazones, exprésense sus ofensas, de forma respetuosa, pero háblense sus cosas. Me acuerdo, viví un momento que me dolió mucho, pero produjo una sanidad de corazón, un momento que viví con mi hermana, donde ella me expresó del dolor que yo le había causado a ella en la niñez, que cómo la había tratado mal y rechazado en ciertos momentos, y ella cuando me abrió el corazón de cómo ella se había sentido, yo le dije, venga, yo te pido perdón, yo la verdad no lo sabía, y te pido perdón por haberte tratado así. Y yo te les puedo decir, después de ese momento donde ella lloró, yo lloré, nos abrazamos, oramos, se fortalece una relación entre hermanos tan, una relación tan bonita, porque cuando hay sanidad de corazón, los hermanos pueden habitar juntos en armonía, pero hay, trate de juntar dos personas que están heridos, y van a ser como puerco, espinos, entre más juntos, más dolor, más se chuzan el uno al otro, pero si nos vamos a encerrar, si nos vamos a ver como familia, no es para solamente vernos más series de Netflix, que ya acabaste todas las series de Netflix, ya a Netflix le toca escribir más series, porque vos te los acabaste todos, esos 15 mil pesitos mensuales, y que los aprovechaste y le sacaste el jugo, esos 15 mil pesos, no, si vamos a estar encerrados en familia, en momentos, que bueno que sea, para tener un momento de sanar corazones, lo segundo que se puede hacer, es sirvan en familia, sirvan en familia, sirvanse en el uno al otro, porque, pues estás en el trabajo, antes estás en el trabajo todo el día, trabajando, sirviendo a tu jefe, sirviendo a tus clientes, sirviendo a tus empleados, sirviendo a tus contactos, y ahora que estás en tu casa, porque no servir a tus hijos, porque no servir a tu esposa, hay manes que se creen tan machos, tan grandes, tan importantes, que no son capaces de lavar una loza, de ayudar a su esposa a trapear el piso, porque no servir a tu casa, si en tu trabajo quizás lo harías, en tu empresa quizás barrerías el local que tienes ahí, pero en tu casa, te crees demasiado macho, macho no es el que no sirve en su casa, macho es el que se entiende lo suficientemente importante, su liderazgo de hombre, que es capaz de servir a su casa, Jesús fue lo suficientemente macho, de entender su posición de liderazgo, que fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, que era el trabajo más bajo, y más insignificante de toda una casa, créeme que tú al estar en tu casa, tienes una oportunidad de servir, busque ayudar, no solamente mantengas tu cuarto limpio, intacto, si ves que hay otra cosa sucia, límpialo, arréglalo, sorprende a alguien con una actitud de servicio, prepara tú el desayuno y sírvelo en la casa, no esperes que todo el mundo te lo sirva a ti, que todo el mundo tiene que hacer todo alrededor de ti, sirva en maneras nuevas, inusuales, diferentes, serviciales, mujer atienda a tu esposo, que él llegue un día al trabajo, pensando que uy, qué cansancio el trabajo, y que se sorprende, que ahí lo estabas esperando, con labial puesto, con música romántica, y venlas ahí en el cuarto, y él diga, Q, qué es lo que está pasando en esta casa, sorprenda, sírvanse, no esperes ser servido, busque servir, que tienes esta oportunidad para hacerlo, y lo tercero, es afirma con palabras, afírmense los unos a los otros, hay un poder tan grande con nuestras palabras, dice la palabra de Dios, que la vida y la muerte están en el poder de las palabras, tus palabras o pueden destruir una persona al levantarla, porque a veces las peleas más dolorosas, y más hirientes son de la familia, porque a veces los rencores más grandes, y los resentimientos más fuertes, son con relaciones familiares, porque entre familiares, ustedes tienen un poder de palabras tan importante, es una cosa, que alguien te escribió en el chat, o en un comentario, de una foto que subiste en Instagram, y te hizo un comentario, criticando lo que haces, me importa, vea, cualquier bobada, lo que pueda escribir alguien que ni conozco, alguien que ni me sé su nombre, cualquier persona distante, tú podrás decir, pero que ese mismo comentario te lo haga, tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, ahí sí empieza a doler, ¿por qué? porque la familia tiene un poder en sus palabras, un poder que las palabras negativas, o pueden destruir el ánimo, la autoestima, las ganas de esa persona, o pueden levantarlo, pueden inspirarlo, había una vez una mujer, que tenía un esposo, campesino, que lo único que sabía hacer, era ordeñar vacas, y él llegaba con su vaquita, y sacaba su leche cada, cada mañana, y era lo único que él sabía, y un día, ese hombre se fue al dentista, le arreglaron los dientes, y cuando llegó, hablaba de lo increíble que era ese dentista, de lo maravilloso que eran los aparatos, y la esposa de este campesinito, le dijo, sabes, tú serías un espectacular dentista, y ese hombre, cuando recibió esas palabras, de afirmación de su esposa, se empeliculó, se la creyó, llegó, y se propuso en su corazón, que iba a ahorrar para estudiar, a ser dentista, llegó y completó sus estudios, montó su propio localcito, y empezó a ser dentista, y llegó a ser el mejor dentista, de su ciudad, pero todo empezó, con las palabras de afirmación, de una esposa que creyó en él, cuántos esposos, no serían más, si sus esposas, creyeran más, en ellos, cuántas esposas, no serían más, no lograrían más, si en vez del esposo, tratarla como la que lava la ropa, y barra el piso, y cuida a mis hijos, creyeran que ellas serían capaces, de estudiar, de emprender, de lograr una maestría, de lograr influenciar, de liderar, tus palabras tienen poder, deje de creer que tu hijo, sin mucho, de pronto podrá conseguirse, cualquier empleo por allí, y sobrevivir, empieza a creer que tu hijo, puede ser un gran empresario, puede llegar a ser un futuro alcalde, puede llegar a ser un gran científico, puede emprender grandes negocios, crea, y afirma con tus palabras, busque algo que enseña John Maxwell, que es la ley de los 30 segundos, que cada vez que te reúnas con alguien, en los primeros 30 segundos, puedas mencionar algo que admiras de esa persona, que tu cuando te reúnes con alguien, dices, vea sabes que algo admiro de ti, es esto, haz eso en tu familia, imagínate que los primeros 30 segundos, de tu conversación con cada persona en tu casa, le dijeras algo que admiras de ellos, algo que te gusta de su vida, en vez de ser cantaletoso, o cantaletosa, en vez de simplemente criticar, chismear, quejarte de las personas en tu casa, te imaginas lo que pasaría, porque las palabras de afirmación, levantan un hogar, quiero orar por ti, de pronto tu hogar ha sufrido ataques, divisiones, de pronto este tema de la pandemia, ha llevado a que se encierren, pero cada uno aislado, el uno al otro, y están presentes, pero todos aislados en su corazón, que puedan vivir juntos en armonía, porque sobre ese lugar envía a Dios bendición, yo te quiero retar, que lo puedes hacer, que juntos como familia, puedan disfrutar y aprovechar estos momentos, vamos a orar, padre gracias por cada hogar conectado, yo te pido que los levantes en ti, señor que toda división lo puedan remover, todo aislamiento, señor que puedan guardar distanciamiento social, pero puedan estar juntos en armonía, señor que las personas que están aislados de los demás, que están encerrados en sí mismos, lejos de sus vecinos, lejos de su familia, lejos de su iglesia, dejan de estar aislados, y puedan otra vez compartir, guardando las distancias, pero compartir que lo necesitamos, ser vulnerables, servir en familia, dar palabras de afirmación, señor que ellos se puedan levantar como hogar, hoy los bendigo, y declaro hogares poderosos que se levantan en ti, en el nombre de Jesús, yo te voy a invitar que puedas hacer algo, si de pronto, tú has sido esa persona en tu casa, aislado de los demás, encerrado en ti mismo, lejos de corazón, quizás físicamente presente, pero de corazón, lejos, yo te invito que puedas pedirle perdón a tu casa, que puedas buscarlos, dejar de esperar que te busquen a ti, y puedas compartir, que tanto lo necesitamos, muchas gracias por estar con nosotros, aquí en Noches de Familia, aquí en tu casa Misión Paz, antes de terminar, déjeme recordarte, que puedes hacer dos cosas muy importantes, en misiónpaz.org, primero, regístrate, para que puedas compartir, esta semana, nuestras celebraciones presenciales, es muy chévere, muy bacano, estos temas virtuales, edificante, pero nada se compara, a recibir la palabra, y experimentar, adorar juntos como iglesia, de forma presencial, regístrate, no dejes pasar hoy, sin registrarte tú, y ayuda a tus amigos, y familiares que se registren, lo segundo, en misiónpaz.org, puedes dar tu diezmo, tu ofrenda, yo quiero retarte, que como familia, a través de la generosidad, entres en una nueva dimensión, que como familia, puedas ser tu época, de más generosidad, que has tenido, ayúdenos a seguir ayudando, nuestra misión, no se detiene, tantas familias, están esperando, una ayuda, que a través de nuestra fundación, se hace, pero es a través de la generosidad, que familias como tu familia, como tú, puedas lograr hacer, ingrese ahí, vas a ver que es tan fácil, dar tu donación, lo puedes hacer, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, lo puedes hacer, a través de una cuenta bancaria, lo puedes hacer, de tantas maneras, con Paypal, con PayU, tenemos tantas maneras, así que, puedas ingresar ahí, y ver todas las maneras, y dar generosamente, a Dios, en esta noche, muchas gracias, por estar con nosotros, aquí en Noches de Familia, aquí en tu casa, Misión Paz, Dios te bendiga. Ahora es más fácil, hacer tu donación online, en nuestra transmisión, encontrarás el código QR, lo único que debes hacer, es usar la cámara de tu celular, o a través de una aplicación, lector QR, escanear el código, ingresas a la pestaña, que aparecerá en la parte superior, de tu dispositivo, y listo. Ayúdanos, para seguir ayudando, puedes ingresar, a nuestra página web, www.missionpaz.org, y seleccionar, en la página principal, la opción, de realizar donación, opción 1, puedes realizar, tus donaciones, en línea, seleccionando una de las opciones disponibles, usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código QR, o seleccionando la opción de Paypal o PayU. Opción 2, donaciones en efectivo, en esta encontrarás, los datos relevantes, para que puedas realizarla, en puntos de recaudo baloto, o efecti, o en un corresponsal bancario, de Bancolombia. Opción 3, donaciones por transferencia bancaria, en la sucursal virtual, de tu banco, inscribiendo alguna, de las cuentas ITAU, Banco de Occidente, o Bancolombia. Opción 4, donaciones internacionales, aquí encontrarás, toda la información que necesitas, para inscribir nuestra cuenta, y realizar tu donación, desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión, no se detiene.